Paco Gang, ¿dónde están los Toplas Gang ahí en el chat? ¿Dónde están los Toplaseros? ¿Dónde están los Tomaseros? ¿Los Tomasos? ¿Dónde están los... Los Topubers? Los Topubers Arrancamos nomás Game número uno de esta Grand Final Potencial Game 1 de Potencial 10 Games Vamos a ver cómo termina esta historia en este sábado lluvioso Y arranca Paco que ya se nota que viene calentado Viene Word mapeado de los matches anteriores Y tenemos ya un Command Grab que casi cero lleva a Toplas en los primeros segundos Paco arrancó con Tutti Con todo Paquito que ya venía calentadito Ya en 0, 38% Está buscando el aquí ya Fogar el empujo un poquitín más ¿Cómo va a volver el snake? ¿Jueve por abajo? No, no vuelve nada, no vuelve un carajo Se lleva a paso el E3 y se ponca el piso ¿Qué va a volver? Tenemos un bazookazo de cuidado pero lo va a echar Paco con el Command Grab, no le importa nada Paco arranca con el pie derecho Tenemos el skewer pero Tomás estaba preparado para eso Y le hacen la de Tomás Encima que está pasando cuantas explosiones Ahí mucho daño Y porcentaje even para los dos Pero Paco cuenta con esa stock extra Así que cada porcentaje se reconta agradecer Totalmente, vale El doble todo se toca Estás en ventaja Va por allá Va acá Setea Se escapa una bombita por abajo Pero setea Pone todos los chiches por acá Los bloquea Perfectamente de Paco Y se escapa de ese lecho Cuidado con esto que viene Eliquita por arriba Y ahí Tuki esa dolió para Tomás Que game 1 Paco está arrasando por ahora Vamos a ver si Toplas puede empezar También a aprender un poco los motores Tiene dos sets para hacerlo Tiene Si pierde este set Tiene otro más para practicar Pero Siempre Todos los games hay que jugar a ganarlo Definitivamente Hay que jugar para ganar Sobre todo en esta instancia Ya el ground final Lo agarra ahí con el comand Resete Ahí la presión Va por los chaps Tal como baja Con granada obviamente Y se ve en una posición más ventajosa Estando ahí sharkeando Sí, sí, sí El tiburón El tiburón se lo llevó Con ese uptick Se lleva el primer stock A su favor Toplas Vamos a ver Que es lo que termina pasando acá Y va a setear la tortita En la parte En la plataforma Ahí debajo De Smashville Y tiene el stage control Paco va a volver por arriba Lo va a ir a buscar Paco Y no, le va a agarrar el landing Buen air dodge ahí De parte de Toplas Que no puede conseguir Un paris ahí A esa reacción de Paco Volve por abajo Y le va a romper el cypher Y encima le paquea ¡Lo paquea! Ya estaba muerto Toplas Pero lo va a buscar Mal enseñado ¿Quién te dio permiso De hacer eso Paco? Ya estaba muerto Toplas ¡Uuuh! ¡Ok! ¡Qué buenísimo el Paco! Sí, sí, sí Está con todo Paco ¡Esa es una manera! ¡Esa es una gran final! Disrespecting Ahí falta de respeto Por favor Esta gente Poco educada Increíble Esta es una manera de empezar Una gran final Como corresponde Va 1 a 0 A favor de Paco En este primer set Vamos a game Número 2 nomás Vamos a ver A dónde nos dirige Esta historia ¡Gol! Exactamente Vamos ahora Este game Poco en este Capaz que Toplas Siente un toque más comodín Con más movimiento Más lindo Mirá Ya le tapó la boca Del Daya Taxi Casi se le mete encima ¿Vale? ¡Bum! Explota Explota mi corazón Una pura bomba Por todo el lado Bien O baja Tengo esas raras Snake Ay otra vez Le explota la boca El Ending lag Ahí hace ¡Oh! ¡Uy! Ahí viene Toplas Con el ¡Castigo! Dios mío Se vengó un poco De lo que le acaban de hacer Y esto Va a ser incluso Más castigo Para Paco Mirá Pero Wake up Pero ahí Cuando se levantara Con ese command Paco Lo está buscando Lo acecha Lo busca Lo busca Pero cae Con eso Sobre ese power pit Y desde la puerta Y la conversión Y chau Por la Pero por el techo Del Pokémon Estadion Se le pide Para volver Y darle ese stop De regalo A ¡Pretty! ¡Pero guada! Y Lel Spotosh Con Lel Va a su caso En la cara Toma Comeba Su caso Kill Dirían por acá Y ahora Guarda Que se están Se están matando Pasó un minuto Apenas Y ya estamos A punto de terminar Con la segunda stop ¿Qué está pasando acá? A ver Tenemos Downer Vamos a seguir Al dash attack Otro Downer Que solamente Conecta el cuarto Vamos a ver Nikita A la cara Está Paco Otra vez tirando Plasma A la izquierda Toma Seteando la tortita Ahí en el medio De la pokebola ¿Ves cómo brilla? Parece una pokebola De verdad Ahora tenemos un Nikita Por arriba Para abajo ¿Dónde va Paco? Y lo agarra Y lo agarra Justo con la última Ventita De nuevo Me da la zeta Ya está la torta Ahí encima Todavía Tengo un miedo Ahí está Lo cada reventó Y Dash attack Tenemos otra vez Nikita Vamos a ver Paco Como se las arregla Y buena invisibilidad Del getup Del getup Para que no haya nada Porcentaje complicado Para Paco Tomás está en low percent Pero todos sabemos Que esto puede cambiar En cualquier segundo Es Paco es ridley así que a ver qué pasa acá no sé si retomar la batuta pero puede sentirse un poquito más cómodo saca ese vascar para sacárselo de encima busca ahí el dash attack a este punto está buscando facilito pero está llevando a puesto todos los vascar muchísimo rage para ridley y no lo va a matar eso tenemos 200% clavado para paco y no puede vencer a ese nikita así que vamos a la última a la última stock de este game número 2 a ver quién lo va a agarrar porque se está matando acá en pokémostadio cuidado y todo ahí la pobre vamos a estar un poquito cosa que la granada ya está en la mano molestándolo ahí viene ahí paco ahí va upper mucho daño a favor acá también de parte de paco ese aso ya hubiera de toplas pero por ahora el tomás se está aguantando en esta stock a ver si puede conseguir alguna de las compresiones tenemos un nikita para challenger el command grab de paco que ahora con esto tenemos otra vez el plasma que revienta la granada en el primer segundo de nuevo neer paco con granada de nuevo neer cobertura 360 agarrándolo por arriba explota ahí mixea el recovery pero por arriba se lleva puesto el techo de nuevo el pokemon stadium y paco otro game 2 a 0 quiere el reset rápido quiere que este set ni siquiera haya existido volvemos nomás a pokemon stadium 2 agarra lo más rápido posible topaz y nos vamos nomás al game 3 que evidentemente topaz piensa que el stage no fue un problema piensa que puede hacer los ajustes sin cambiar el stage así que vamos nomás continúa la acción esta es la parte 2 que continúa el cachengue de este este game número 3 este podría ser el potencial reset para paco y nos acerqueríamos al terreno de último set del día hay que ver que pasa exactamente ya estamos ahí en las últimas partes paco gana este si un poquito tenemos un poquito más de torneo pero a menos que que topaz le pare un poco el carro a ver que pasa acá hacemos granadita por allá agarrando los saltos perfectamente con el leer paco como baja el backer viene ahí viene ahí ese backer lo busca se lleva puesto el cypher pero no lo encuentra no lo encuentra topaz ahí no lo deja landear y le agarra el landing con el upper no lo dejó aterrizar está en modo activado paco está con todo paco está en modo texto diríamos por acá cuidado por acá el niquitazo vuelve vuelve no tenía no tenía suficiente salto si no hubiera volvido pero bueno vemos dos stocks a dos stocks guarda que topaz todavía tiene mucha gasolina en el tanque quiere este game y quiere aterrizar con el cual tiene ganas todavía tiene ganas a este rey que se lo ve atractivo la posibilidad de llevarse mirá con ese comando la ve empujando a ver cómo vamos a bajar tenemos granada ya en mano backer tradeo un poquito un poquito de porcentaje nos va a llevar a este ridley pero uy le explota ese cuatro otro más a ver un torta guarda con esto tenemos la granadita que va a poder hacer la conversación tenemos ahí a topaz otra vez citando las cosas en la pokebola Paco con bastante tranquilidad acá del lado derecho trató de conseguir para acercarse un poco pero guarda ahí el aptiltazo que no lo estás pudiendo conseguir tanto topaz va directamente por arriba esto podría ser peligroso si Paco lo encuentra pero no no hay paciencia no hay ningún tipo de apuro y esto podría ser un castigo tenemos el Nikita podrá matar va a poder matar agarra el Saiby mató ahí al Saiby ya se estaba quedando sin opciones de recovery y ahí el Ritty de bajo pero esto sigue la carrera sigue aún no se termina nada encuentra este grab vamos a ver apuro perdón creo que casi nunca había un apuro también una rareza uh busca ahí pone el api no lo encuentra Comangra frena por la granada y no no si hay uno hay dos si hay dos hay tres y si hay tres hay 500 así funciona el cerebro de una persona con Comangra si lo tiene la posibilidad la va a tirar pero vamos a ver si puede tirar el correcto el indicado que lo lleve a el reset a Paco ya está un stock de reset podría ser podría ser ojito que esta es la uy ya el stock de Toplas en el lado de Winners pero pero jugando muy bien hay que ver si Paco puede hacer alguno de esos múltiples milagros o se podría ir el marcador Toplas está acá escardeando muy bien del lado izquierdo con el last match tirando Paco está jugando muy en el borde sabe que Toplas por ahora es el dueño del stage así que la torta la tiene encima no sé de dónde está el C4 ahora mismo está todo pixelado guarda con este el pop tilt tenemos Nikita va para arriba correcto y Paco tiene ahí la granada de la mano está el 41% nos acercamos al porcentaje de que el down throw podría matar confirmadísimo peligroso peligroso no se acerca de todo dijo por las dudas capaz que saque una granada esto no puede ser del todo true forward throw ahí esto puede ser final ahí ahí viene Nikita bada bim bada boom feliz año nuevo 2021 fuegos artificiales es el que explota 2 a 1 en este set de Grand Finals game número 3 se lo lleva Toplas esto todavía este set todavía no termina con el juego artificial ahí lo asustó el perro con tal abrazo y lo lleva a un game número 4 y nos vamos a Small Battle Finoma parecido al stage anterior esta vez el que le dije Spaco no me acuerdo en qué stage ganó Paco creo que en Smashville ¿verdad? si, si había ganado en Smashville así que no podía volver ahí la Dave Stupid Rule todavía está en efecto y nos vamos a Small Battle Finoma mira que temazo está sonando no, no lo vi me disculpa el tema 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 Toplas arrancó con todo Toplas arrancó arrancó encendido nuestro señor queridísimo Toplas a ver qué es lo que puede pasar acá vemos que otra vez está seteando su campo opinado acá y vuelve para abajo y que no le va a ganar el 12 el 12 va a decir el 2 frame y Toplas guarda con Toplas que se activó desde hace un buen rato y quiere poder wow 50% alguien páreme a este loco que continúa asomando daño quiere ganar este torneo y lo quiere ganar en este set red si quiere que esto se termine a como de lugar no le quiere dejar espacio de changui a Paco porque imagínate dejarle el espacio a Paco para que te haga un compact pronto lo tome que es hora de terminar esto cuanto antes jokes porque cuanto más segundos le das a Paco en el campo de batalla más fuerte se pone así que Toplas sabe cuál es su win condition y guarda con este grave esto podría ser kill esto es kill efectivamente copiando qué buena conversión estos game número 4 y Toplas está con todo continúa apretando el acelerador más todavía pim pum pam se lo lleva Toplas esa interacción en un stop no más bien ahí se lo devuelve devuelve rapidito Paco que todavía sigue en carrera quiere dejarse ahora el pie en el reset vamos a ver qué es lo que pasa acá 58% lo que pega lo que castiga lo que castiga no es casi tiro continuamos acá con 69% para Paco y se estaba muriendo pero vamos a ver quién me dice que se muere acá en la próxima interacción porque ya estamos gustando cada vez y más y más daño mamita querida a ver guarda con esto agarra el landing qué es lo que puede pasar acá guarda que la plataforma izquierda guarda que Paco está por el control de la plataforma buscó el down smash no lo consigue podrá conseguir el grab tenemos va por arriba Toplas a ver si hay castigo o no de Paco agarra el upper no buen reversal con la granada para evitar y ahí la granada para romper la interacción de ambos tenemos Command Grab y guarda con esto que Paco de repente acaba de estar mucho más firme podría ser el final de este set si puede eliminar esta torre de Toplas podría ser este el paso al reset veamos veamos que tiene que opinar Toplas al respecto porque no lo veo con muchas ganas de eso Toplas yo me atrevería a decir que lo veo con ganas de llevárselo ahora a este game vamos a ver tiene todo el minefield preparado a ver si Paco lo puede atravesar estamos en portretaje todavía el down throw no va a ser confirmado al up tilt pero el up tilt de por sí va a matar así que Paco sabe que se tiene que un buen cuidado consigue la read si no el forward tilt todavía no tenemos un niquita a ver que dice este niquita al respecto Badabin Badabin le está diciendo feliz año nuevo otra vez y va a poder aguantar uno más another one y another one another one tenemos otra más y pa por arriba esta vez y si llega a sobrevivir Paco es Dios a ver tenemos un granadazo cuidado con esto tenemos el up tilt Paco sabe las 80 mil opciones Snake esto sería la comeback del siglo a ver si la puede hacer Paco tiene 186 tiene mucho rage pero Toplas está con ganas de liquidarla casi un granadazo así vainilla va a matar y el tiltazo va a matar y ahí ya no es complicado no morirse estaba aferradísimo a la vida Paco pero Snake que creo poder contar más los botones que no matan que los que matan está una locura estamos en game 5 este podría ser el reverse trial de Toplas que se lo veía bastante abrumado por Paco al inicio del set pero una vez que los engranajes se empezaron a girar después de que todos los matches que vino jugando Paco estamos en game 5 este red podría ser el último game de este Back to the Stage 2 un reset y si va a ver que tema está sonando no puede sonar mejor tema guarda nunca lo vas a ver venir nunca lo vas a ver venir a Toplas que ya está ahora en realidad es el turno de Paco porque ya está juntando esos 41% pero fueron todos más o menos de granada así que cuidado con esto Snake from Persona 5 ahí está vamos a ver que por ahí le da el power up a el power up a Paco a ver está muy even esto estamos de vuelta en Small Battlefield ay Paco guarda no hagas de vuelta la misma de antes vamos a ver está seteando con el absmash por ahora por el lado derecho Toplas le tira la granadita está parado espera el roll y lo consigue Paco y casi consigue un stock como recompensa ahí buena granada para romper la tensión entre los dos el up deal que hace mucho daño está muy even esto gente por eso es el último game del día cuidado con esto ay ay Paco casi encuentra ahí ese forward smash todavía no se está concretando ese primer stock de ninguno pero hay combos hay conversiones pero habrá kill en las próximas interacciones ay 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 están teniendo mucho cuidado ambos jugadores saben que a Paco le puede costar el torneo y ahí viene el nom para el nom como diría el heavy del TPO para sacar la primera stock que tomas y viene el up tilt que no tiene restable así que no va a poder matar todavía vamos a ver con esto para la bim para la boom que es lo que va a hacer Paco está seteando las granaditas en ambas plataformas y el tilt que no va a matar todavía tenemos un Nikita y la situación débil no va a matar todavía Paco decide qué es lo que va a hacer y va a ir por abajo excelente recovery pero la pata de Snake tiene algo que decir al respecto dos stocks a dos stocks muy entretenido ay espera espera pero se le escabulle por atrás no encuentro una opción correcta Paco ahí está seteando su game pero Paco Paco querido mira cómo está Paco querido hermano por favor una locura que juega el Paco vamos a ver Tophla si puede hacer otra de sus conversiones de locura 100% para Solid Snake acá en su contador y Paco jugando muy bien alrededor de las patas de Snake que no quiere dejar que lo golpee en el Rompelcypher pero puede volver con seguridad a tomar justo a tiempo la granada no va a estar para interrumpir el Comangra pero el Tresor Snake acasaste que pueda sobrevivir todavía Paco va a buscar el Nearp pero no lo puede conseguir el Cypher lo va a ayudar guarda con esto tenemos Grab tenemos conversión a Amper pero no Paco puede majear el salto y puede salir ahí y explotó algo ahí explotó el C4 pasivamente y le costó la stock a Tophla ahora Paco está a una stock de reiniciar el bracket si hace todo lo correcto como parece ser que está haciendo se estaría contenido ese pasaje al Reset como dijo un hombre sabio estadísticamente los que hacen Reset son los que terminan ganando veamos a ver si la estadística está a favor de Paco porque ya se continuó el pasaje ahora sí a The Dust Finals a True Grand Finals a la verdadera Grand Finals The Greatest Finals se viene se viene se viene tenemos Reset gente ya el Back to the Stations y ya tenemos en un set que está bien fue para Paco pero guarda con Toplaz que esos Game 3 y número 4 fueron una locura fueron parecía que Toplaz iba a poder ganar el torneo con seguridad ahí pero nos trasladamos al segundo set eso es historia pasada los números se acaban de reiniciar no hay vans que valgan así que True S Finals continuamos con la acción tenemos más Smash tenemos mínimo tres games más y vamos nomás Ridley vs Snake ¿quién va a ganar este torneo Red? Pokémon Stadium capaz que lo gana Pokémon Stadium no sé y siempre lo gana Pokémon Stadium cuando se lleva mis stocks tempranas así que siempre está presente Pokémon Stadium y presente está estos dos jugadores que se quieren llevar la copa gente se quieren llevar a casa el trofeo de Back to the Stage fecha número 2 los dos calificados tal vez uno más calificado que el otro vamos a ver arrancó bastante bien Paco guarda con el bazucazo y se la jugó le costaba toda la stock a esa si Paco lo hubiera fallado pero guarda con esto la granada otra vez salvando hit el bowler de Ridley y ahora Toplet está otra vez acaba de setear sus pies ahí pero justito conecta el upper para matar Paco comienza este set con el pie derecho y está con una stock de ventaja por ahora Paco todavía sigue con el momentum presente del game anterior sigue con todo tenemos conversiones no llega a rar el erdo ya aún pero pero que da esta ventaja mamita querida se escapa y dice si, si, si no voy a sobreestender la sigue extendiendo la sigue extendiendo con este ausmash oh, 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 oh baby holy f dios mío y ahora Paco viene para abajo le pega encima abajo 22% en el contador de Topplast arrancó este game con todo Paco Pokémon Stadium por ahora tiene su marca y vamos a ver qué es lo que pasa Topplast tenemos un Nikita si, va por arriba cubre un recovery high tenemos un segundo Nikita si, cubre un recovery high tenemos un Nikita cubre un recovery low 1, 2, 3 you're out la vencida dicen por ahí pero este Paco se lo nota todo menos vencido y ahora vemos que guarda con Topplast ahí viene come bazookazo por hill no, no consigue el 2 frame pero guarda que viene necesita por abajo otra vez bazookazo le hace la de Cortex crash bandicoot si, si, si come bazookazo por hill acá presente crash bandicoot acá tirando la bazooka no lo deja y bueno está del color de Cortex así que podríamos hacer el paralelo ridley ridley from crash bandicoot versus snake from persona 5 mi match es favorito uff apti ahí igual a él está 1 a 1 guarda baby que este match arrancó tan bien para Paco y se le podría escavucir de las manos recuerden que eso ya vale más que nunca que a red pero guarda que Paco le quiere liquear vuelve para abajo puede tequear todavía snake es pesadito guarda con esto viene el ajo no esquiva el command grabas y que no terminó todavía ese jump que no conecta está top last jugando muy alrededor de Paco no le importa nada que con un command grab podía morir y ahí lo tenemos va a matar si va a matar game 1 para Paco game 1 a favor de Paco poniéndose en carrera ahora a ver si puede llevarse la victoria vamos a ver si Toplas puede frenar a Paco que está muy cerca de hacerlo pero siempre falta un último un último empujón para que no se le escape en estos games pero ya hemos visto que esto es un cabeza a cabeza estos games pueden ir para cualquiera y ¿qué canción tenemos? más destruction no voy a hacer la persona joke otra vez tipo take from personas 3 ahí está no seas persona fan es lo menos que se necesita en este momento como lo que estaría necesitando ahora Nate es poder volver y se escapó no lo puedo creer esos fueron 20 segundos y se podría decir que fue se podría decir que fue una más destruction por favor que esto muchachos están de mente Paco está con de todo vamos nomás no pero es increíble lo que está jugando Paco en este set que se activó de golpe esa primera conversión Toplash tiene que frenarlo un poco al momento como a Paco porque de lo contrario no lo van a poder pagar que está con toda guarda con esto acá ahí el Forza que casi conecta su reconto hubiera matado está revolando los Forza Paco se siente en su zona en su salsa a ver qué tiene Toplash para decir al respecto tenemos la pared de Asmash y viene el bazookazo pero no no va a agarrar el rol de Paco esto podría ser esto que si lo agarra bien Paco y tenemos el Asmash pero no Fafolea a tiempo Toplash todavía tiene un stock pero tiene que sacarle esta primera stock que va a ser complicado Red creo definitivamente pero mira ya estamos poniendo Nikita en juego que ay justo la última parte todavía no puede escaparse del correr Paco a ver ahí sí no no se escapa nada Backer se lleva puesta lo ponemos ahí se escapa ahí ahí está ay 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 ahora cómo escapa cabullita el up till el up till le ganó al Backer de Snake wow siempre hay un milagro en high percent estamos ya en porcentaje casi de Duntro nos acercamos pero está muy mal herido Toplash así que un command grab que se podría venir en cualquier momento y tenemos Back Throw vamos a ver qué puede hacerte Paco y va a agarrar con le hizo la del parrillero el domingo a la tarde con el cual le movió todos los chorizos y ahí lo panillea ese Nikita estaba totalmente regalado pero ahí sí encontró Snake obviamente encuentra si lo busca lo encuentra esos áctiles y marca un stock a su favor para Toplash vamos a ver muy mucho daño también a favor de Toplash que ahí le quiso hacer con el Near pero un botón de Snake mal calculado y te puede costar mucho daño y esto es un Duntro Into Forwarder mucho más daño en el contador de Toplash el App Smash que no va a conectar todavía la torta que había explotado ah no una granada pensé que había explotado pasivamente y digo wow Toplash sabía cuándo iba a explotar vamos a ver el backer bastante activo el Command Grab no hay granada para salvarle todavía tiene una oportunidad más Tomás de volver allá todavía vive pero por cuánto ay otra vez respiro un segundito ay Toplash fue por el Forwarder pero no tenía nada más preparado le calculó mal la distancia quiso ir por el robo lo vimos todos lo viste vos yo también lo vi y Toplash Toplash no Paco se queda con un solo game Toplash uy te imaginas Paplus Paplus y Topaco vemos que estamos a Paco está en Tournament Point después de un reset después de muchos arduos games podría ser el último game de este torneo a menos que Toplash haga un milagro parecido al del set anterior y poder dar prácticamente vuelta a la situación así que volvemos a Stadium con el Game 3 lo que podría ser el final de Back to the Stage o lo que podría ser un milagroso combat así que vamos a ver qué pasa ya estamos esta es la posible posible última y si Paco juega así es la última porque todavía sigue con la presión sigue con todo Paco quemando los carburadores a toda velocidad ya en 114% ah mi hijita querida ese Comangra que no entra porque lleva puesta una granada pero este sí pero hay otra granada no hay Comangra no hay nada no me dejan vivir ay 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 busca otro flota algo la plataforma se están sacrificando todas las granadas para salvar al papá Snake si si ay pero ahora están 189 para Snake y 200% clavado lo que está aguantando Topplaz y ahí viene no se pudo salvar Topplaz de romperle el Cypher pero se agarró el borde y ahora está como oh oh Topplaz que vamos a hacer ahora a ver Aptro perdón sí Aptro ahí mato que es el primer stock y los dos que debe sacar para ganar este torneo Paco que es lo que pasa acá tenemos el bazucazo se rompe el grav ahí en el medio de los dos y ahora cuando Paco tiene un favor ahora hace segundo no pero conseguimos el backer mucho daño y el Cypher ayudando ahí a Topplaz landea con el downer ahí Paco y re explota la torta que no va a matarle todavía esquiva el Nikita y tenemos Comangra pero hay granada esta vez para cerrarle la vida hay granada de por medio no le permite jugar en paz tampoco a Paco porque mirá otro Nikita estas son las que se le complican la vida Paco estas son las situaciones que Topplaz tiene que sacar toda la ventaja posible todas las posibilidades de sacarlo de la estrella Reddy tiene que haber un Nikita ahí por medio porque es de donde salen está extrayendo la mayoría de los stocks como los extrajo ahí Paco de nuevo con el up smash en plataforma que le está dando un pie ya tiene los piecitos adentro de la copa es el último empujón ya siente el aire acondicionado de la habitación donde está la copa Paco pero guarda con Topplaz que todavía no le pudieron tocar en estas top que esto podría ser el final de este back to the stage depende de cómo lo juegue Topplaz depende de cómo lo juegue Paco revienta el C4 y puede volar Paco para darle un poco de respiro a Topplaz pero se mete se cabulle con ese down tilt y conecta una linda conversión para sumarle mucho porcentaje y ahora va por la kill Paco la podrá conseguir tenemos ahí un grab tenemos otra vez el backer está a un backer murió 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 Topplaz no sé qué pasó ahí y Topplaz Paco festeja porque se lleva esta victoria y Topplaz